Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. En estos últimos días de septiembre, el mes cívico de Santa Cruz, estamos conversando con una serie de personalidades, discutiendo sobre los distintos temas que hacen al desarrollo del departamento. Y hoy tendremos el gusto de conversar con Carlos Valverde, un reconocido periodista de televisión, radio, de las redes, documentalista, escritor y sobre todo un gran protagonista del debate público departamental y nacional. Estimado Carlos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vos por tomarme en cuenta en tan importante mes para Santa Cruz. Gracias, en serio. Gracias, Carlos. Estamos tratando de reflexionar sobre el desarrollo departamental, sobre sus desafíos, sobre su futuro. Y lo primero que quisiera consultarte es cómo ves el estado actual de ese proceso de desarrollo, cuáles son los principales desafíos que enfrentan el departamento, los obstáculos que hay que superar y también las oportunidades que debe asumir. A ver, yo, más allá de la política, porque es un factor que finalmente o ayuda o perjudica. Pero más allá de la política, yo veo que Santa Cruz está bien porque parte de su propio proyecto. Y yo, cuando digo proyecto, lo mezclo por un montón de factores, Oscar. Santa Cruz tiene un proyecto propio porque es un proyecto que es productivo y cuando vos vas al sistema productivo estás hablando de trabajo. Es innovador porque tiene ganas de hacer cosas. Cuando hablas de un modelo, tiene un modelo, el modelo es, para mí, eminentemente capitalista y liberal. No tengo ninguna duda. Mientras el gobierno, mientras el Estado no se meta con ellos, mucho mejor. Ellos pueden, solo hacen lo suyo, los cruceños, estoy refiriéndome. También puedo decir un modelo solidario porque no es, no, no en la solidaridad del concepto de Rómulo Gómez, este, bienvenido, que llegas a nuestro. Ahí hay una mala, una mala apreciación de esa frase de Rómulo Gómez. Porque él le dice al viajero que llega, no, no pases de largo, vení, sentate y contame cosas. No le dice que date a vivir. Es decir, nadie, nadie, sobre todo en el mundo actual, nadie en el mundo actual recibe a nadie con los brazos abiertos porque ese que viene, viene a quitarle el trabajo a alguien. Entonces, esto se vuelve muy competitivo. Pero somos solidarios en el sentido de que somos una sociedad que ha vivido del cooperativismo, de la ayuda social. Este, fíjate vos, la propia pandemia nos demostró que aquí se la pasó menos mal que en otros lados porque todo el mundo ponía la joya solidaria, ponía una cosa a la otra. Este, existe la Fundación de Lucha contra el Cáncer, existen las damas de Damosán, existe un montón de actividades de tipo solidaria y uno puede ir a cada, a cada eslogan que pongas, a cada palabra que pongas vos encontrás un justificativo para eso. Así que yo creo que Santa Cruz está bien, está bien, pero está en un momento muy frágil políticamente. Porque yo me temo que no estamos bien representados políticamente porque nuestra gobernación y nuestra alcaldía son muy para adentro de casa, no son para afuera, para mirar hacia afuera. Y eso me preocupa porque cuando vos solo tenés una visión para mirar y manejar lo tuyo, hagamos de cuenta que lo hagan bien, independientemente de eso, ya no sirve, ya no sirve solo hacerlo bien para vos. Tenés que proyectar otra cosa. Y yo me temo que Santa Cruz no está proyectando y que lo que tiene no le alcanza. Lo escucho a los parlamentarios, qué diferencia con los parlamentarios que eran ustedes que hablaban aquí y allá. Nuestros parlamentarios hablan aquí, usan la conferencia de prensa aquí, nos retean aquí y van allá y salvo dos o tres mujeres que han demostrado un valor impresionante, olvidarte. Los demás no hablan, no dicen, no proponen, no meten a Santa Cruz en el pleito nacional. Y esas cosas me preocupan porque es perder oportunidades y perder posibilidades políticas. Y lamentablemente estamos en eso. Eso me preocupa muchísimo. Creo que no dieron la talla, no dieron la talla en los 21 días, que en realidad son 42 días, porque fueron 21 días para Santa Cruz. Y logramos o logró alguien posicionar la idea de que eran 21 días, pero la paz le tiró 21 días más, ¿no? La paz y Cochabamba le tiraron 21 días más con sus muertos, con sus conflictos y con sus cosas. Entonces yo siempre digo que esos días nos dieron como para que nos equivoquemos mucho, como para que la población cruceña se equivoque mucho y hasta me atrevería a decir para que elija paz. Y estamos como estamos y va a haber que aguantar cinco años así, seguramente haciéndonos de enemigos por criticar, por reclamar, por pedir que tengan un otro protagonismo. Pero de eso se trata el oficio que yo elegí. A mí no me metieron a la fuerza, no me pusieron que revolver a la cabeza. Yo decidí hace veintitantos años hacer esto y es lo que hago y corro con las consecuencias, ¿no? Carlos, y en el momento en que nos encontramos, ¿cuáles son, en ese contexto que nos describías, las principales responsabilidades, los principales desafíos que debiera afrontar en este momento el liderazgo departamental? ¿Qué es el político, pero también es la institucional y el social? A ver, ¿qué es el desafío? El desafío es lograr, no imponer el modelo cruceño, porque estas cosas no se copian y se pegan fácilmente, pero el desafío es lograr que la gente... Yo ayer hablaba con Gary Rodríguez cuando presentaba su libro y le decía, yo no creo en esto de la otra Bolivia. Yo creo en otra Bolivia. Es posible hacer otra Bolivia, otro país, atrevernos a pensarlo ya desde esta lógica. Yo digo que la lógica de Occidente fracasó y si hay un vaciamiento... Entiendo que conversaste recién con Carlos Hugo Molina, no sé si él tocó el tema del vaciamiento de las ciudades y los departamentos de crecimiento negativo. ¿Perdón? Lo tocó, lo tocó. Sí, los vaciamientos, los crecimientos negativos, eso te están diciendo algo, eso de allá fracasó. Entonces hay que proponer desde aquí cómo pueden funcionar allá y cómo hacer las cosas bien, cómo no equivocarse tanto y al mismo tiempo ser capaces de ir preparándonos para el futuro que se viene, que va a ser de mucho más gente aquí y seguramente tendremos conflictos. Y tenés que ir pensando en una nueva manera de distribución de los ingresos a nivel departamental. El proyecto que presentaron los demócratas a ustedes en gobernación de Rubén Costa, el famoso pacto fiscal todavía sigue siendo útil, sigue siendo atractivo. Y lo grave de todo esto es que en Occidente ni siquiera lo han leído porque viene de Santa Cruz y pareciera que Santa Cruz quiere quedarse con todo. Hay que romper eso, hay que romper eso y ser capaces de encontrar liderazgos y desafíos que nos permitan a los cruceños no tener frenos, no tener un lastre que vamos arrastrando. Yo supongo que La Paz y Cochabamba en su momento soportaron el lastre de la pobreza y esa cosa y a nosotros no nos tiene que pasar eso, tendríamos que tener otra manera de mirar las cosas. No sé cuál será el camino, pero yo creo que no se nos entiende y ya es tiempo que nos entiendan y que tengamos una mirada desde allá, que nos miren de otra manera y entiendan cuál es la lógica de todo esto. Carlos, y siguiendo lo que nos venías describiendo, que me parece muy apropiado, esa marcha permanente de Santa Cruz en la búsqueda de progreso, de prosperidad, de desarrollo, se genera pues una tensión entre ese modo, ese modelo de desarrollo basado en esa visión capitalista, liberal, abierta al mundo, pero que todavía representa por ahora, digamos, una minoría poblacional, por así decir, en un país educado en el estatismo, en el centralismo, en el rentismo. Y mi impresión, mi lectura es que eso genera esa tensión porque Santa Cruz se siente con freno de mano, con camisa de fuerza, ¿no? Y entonces, cada cierto tiempo como que hay una especie de implosión de esa tensión. ¿Cómo podríamos generar, no sé, una especie de convivencia para que, bueno, ojalá no solo Santa Cruz, sino cada departamento, como vos decís, vaya encontrando su propio camino al desarrollo? Esto es, esto es predicando con el ejemplo, ¿no? Es predicando con el ejemplo, es mostrándoles, es llevarles proyectos. A mí me causaba gracia cuando lo escuché en algún momento a Capacho decir que este modelo hay que llevarlo al alto. Y vos sabés cómo viven los del alto, los conocés a los del alto. Vos sabés si eso es lo que quieren y ellos tienen ojo. Bueno, yo estoy convencido que el alto es la ciudad más capitalista de este país. Pero además tiene un capitalismo, este, ultracapitalismo, este, salvaje en su forma de hacer las cosas. Este, porque allá el que viene expulsado, Oscar, finalmente el alto es la gente expulsada de la pobreza potosina y obreña, digamos. Básicamente. Y cuando, cuando los pobres de Oruro y de Potosí llegan a la paz, llegan con una desesperación. Y cuando los del alto se vienen aquí, ya vienen con una mano atrás y la otra adelante. Porque significa que allá, allá tampoco les alcanzó. Entonces, este, hay que sentarse, hay que sentarse a descubrir qué es lo que puede haber. Tiene que haber un, yo estoy convencido, por más que a los comunitaristas, porque el comunitarismo es una nueva forma de dominación, ¿no? No tengo ninguna duda. El comunitarismo lo mantiene en un letargo ahí. Vamos a vivir comunitariamente, etcétera, etcétera. Este, todos vamos a ser dueños de todo. Eso no funciona en el mundo. Este, yo creo que el hilo conductor es el proyecto capitalista. Y ojo, quiero decirte que yo soy, yo soy liberal en cuanto a la forma de organización del Estado, pero no soy neoliberal ni soy un hombre de derecha. Yo, yo pienso que el Estado tiene que intervenir en, en, en la satisfacción de las necesidades de la gente. ¿Y por qué ahora tiene que intervenir? Si el liberalismo no es así, sí, pero nosotros tenemos 200 años de atraso. Entonces, tenés que, tenés que tratar de trabajar para sacar a la gente de su pobreza y después decirle, ok, de aquí para adelante te encargas vos. Pero yo creo que el hilo conductor de esto puede ser una, una idea capitalista y, y, y más desprendida, más, más apegada al mundo. Yo el otro día lo decía con, con mucha molestia, que otra vez Potosí está siendo postergado en sus aspiraciones y lo único que le falta a los Potosinos, y no lo decía como burla, lo decía con molestia, lo único que le falta a los Potosinos es que escojan dónde los van a enterrar en el salar a cada uno, que les den una, una parcela, porque les están inviabilizando absolutamente todas las posibilidades de progreso a los Potosinos. Y cuando ese tipo de cosas ocurren, lo único que te queda es escoger dónde va, dónde crees que sea tu parcela de tierra para que te entierren y los entierren dentro de la sal porque al paso que va el mundo, mirá vos, acabas de descubrir en, en Gran Bretaña un salar que te puede dar cuatro, cuatro millones de toneladas por día. Cuando comienza a desarrollarse eso, aquí vamos a estar lejos y vamos a seguir discutiendo quién es el dueño y cuánto nos queda. Y allá pudiéramos decirle, por ejemplo, a los Potosinos, el proyecto del 11% es el proyecto con ustedes. A nosotros nos fue bien con el 11% por esto, 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 esto y esto. Ustedes pudieran hacer algo parecido, pero ¿quién se anima a decírselo? Bueno, yo creo que hay que atreverse a romper la barrera y hablar con ellos con franqueza y demostrarles que están equivocados en lo que están haciendo. Probablemente sea una alejía lo que estoy diciendo para los que ellos piensen, pero si lo piensan dos veces, te garantizo que por lo menos les llama la atención. Carlos, si vemos el futuro económico de Bolivia para los próximos 10 años, analistas serios te dicen que quizás al final de esta década no solo ya no exportemos gas, sino que posiblemente tengamos que importar gas. Podemos estar seguros. Quienes conocen de minería te dicen que el proyecto de San Cristóbal, que explica más de la mitad de la producción minera del país, sobre todo en el valor, no va a durar al ritmo actual, más que un quinquenio y después ya entrará un declive. El litio, es verdad que tenemos la reserva más grande del mundo, pero al mundo no le falta litio, lo que quizás no entendemos. El mundo no depende en cuanto al litio de nosotros. Exactamente. Exactamente. Y corremos, como vos lo decías, el riesgo de perder nuevamente otro tren de la historia. Y lo único que es hoy una realidad en la economía nacional es este sector productivo de Santa Cruz, que se va modernizando. Yo hace poco visitaba un día de campo en el este cruceño y veía el profesionalismo con que se trata el suelo, con que se siembra el pasto, con que se estudia la alimentación de los animales, con que se selecciona el mejoramiento genético, en fin. Yo decía, los que critican a este sector no entienden toda la tecnología que hay atrás de ello. Y sin embargo, el modelo del gobierno es seguir cerrándole puertas, por así decir, a Santa Cruz con la provisión de transgénicos, los grupos de exportación, la regulación de precios. ¿Qué hacer? Parece que el país se encarga a encerrarse a sí mismo, a viabilizarse a sí mismo. Eso es porque el día que nos comiencen a mirar las bases políticas, ellos ya no tienen chance. Entonces tiene que hacer que se nos invisibilice, que no nos vean. Vos sabes que lo que estás diciendo, yo tengo gente cercana a mí que tiene 250 hectáreas en la zona de la Chiquitania. Si llegan a 250 y quieren poner café, porque la zona es cafetera. Han traído un especialista para que les haga un análisis del suelo, a ver si se puede. Hace 20 años, Oscar, esto no lo hubiéramos hecho ninguno de nosotros. Y sin embargo, hoy día los muchachos nos están superando de una manera impresionante porque lo están haciendo. Pero yo creo que el día que los otros pueblos de Bolivia comiencen a mirarnos de otra manera y comiencen a vernos, se acaba el dominio de las élites conservadoras en el andinismo manipulador ese que tienen y creo que las cosas pueden cambiar. Me decía el otro día a un señor que vino desde La Paz, que trabaja con Soya, va, perdón, con quinoa. Me dice, don Carlos, nos estamos quedando mal porque ahora ya estamos consumiendo quinoa peruana. Le digo, hay 15 países en el mundo que están consumiendo quinoa. Y Santa Cruz hace 8 años que tiene un proyecto, miramos la curiosidad. Don Marín Condori, que vos lo debes conocer, a don Marín Condori, es un primo de Evo Morales que es ingeniero, pero de un nivel altísimo. Él ha tropicalizado la quinoa y no lo dejaron nunca ponerlo en práctica el proyecto porque ya está terminado el proyecto. Y claro, el día que comience a producir quinoa, se va a acabar la posibilidad de Occidente. Pero acá seguimos con la idea de que esta es la quinoa real, a la que hay que ponerle banderitas bolivianas y tocarle la zampoña antes de cosecharla y todas cosas como esas, como si a alguien le importara. ¿Cuántos consumidores de orgánicos hay en el mundo? Los millonarios. El resto de la gente quiere comer. El día que rompamos eso de que no, que no podemos, que es lo transgénico. ¿Sabes qué? Eso es porque entienden que el día que se den cuenta en Occidente cómo se produce acá, dejan absolutamente todas sus tradiciones y se dedican a producir como deben porque esa gente sí que trabaja. Y ¿sabes qué? Trabaja en condiciones tremendamente desventajosas para con el resto del mundo, no solamente con San Pedro. Carlos, y te puedo decir con conocimiento de causa que cuando uno viaja en el ámbito internacional da una tristeza enorme ver que la quinoa para el mundo es peruana, que se llama quinoa porque así la gente del Perú ha posicionado este producto. Básicamente Bolivia ya está fuera de ese mercado. O sea, es otro tren de la historia que perdimos, por así decir. Y eso ha sucedido en los últimos 10, 15 años, lamentablemente. Sí, sí, absolutamente. Eso me decía este señor que vino a la rueda de negocios. Me dice, yo quisiera hablar un latino, quisiera conocerlo. Y como ya vino, entonces le di a ver, siéntese, cuénteme. Y ¿sabes qué? Me dice, no nos dejan. No nos dejan crecer. Seguimos en... Nosotros los cruceños decimos la tarea, ¿no? El 10 por 100. Seguimos prácticamente en la siembra de una tarea. Y los cruceños, si tienen 50 hectáreas, están hasta en la orilla de las 50 hectáreas, están sembrando. Que no se les pase para allá, porque han aprendido a respetar. Pero nosotros, me decía, vivimos en una condición muy desventajosa frente a todo. Y no encontramos quién, no encontramos dentro de nuestros movimientos gente que sea capaz de atreverse a decir, el camino va por otro lado. Porque, claro, es una machacona e insistente de forma de colonización, pues, ¿no? Son los neocolonizadores que están colonizando la antigüedad. Y el mundo no se va a quedar, como vos decís, ya lo dejaron en el tren de la historia a la quino boliviana, y el mundo no se va a quedar a esperar a nadie. El que no dé para adelante está listo, ¿sí? Y lo que no se estudia es que, si bien Bolivia ha tenido niveles de crecimiento con los altos precios internacionales en los últimos años, nuestros países vecinos, no hablemos del sudeste asiático, de Europa, de los Estados Unidos, nuestros países vecinos han crecido más. O sea que, incluso con lo que hemos tenido, la llamada supuesta bonanza económica, el rezago, el atraso con relación a los países vecinos, aún es más grande. Pero es que, Oscar, tenemos una bonanza económica a partir, no de la mayor producción, porque no es el campo el que tironea la bonanza económica, son los precios, los commodities, el gas, la minería, seguimos dependiendo de eso para que se levante, porque a los otros lo tienen frenado. A mí me llamó la atención el otro día, aquí en Santa Cruz, los solleros dicen, vamos a ir a hacer este asunto de la exportación directa. Y fui y les pregunté, ¿qué es esto de la exportación directa? Sabíamos que los cruceños hoy estamos exportando, está bien, solo son 1.200 toneladas, pero de soya a Argentina, hay que estar loco para plantearse uno mismo que Santa Cruz puede exportarle soya a la Argentina, pero está exportando soya a la Argentina. Le estamos vendiendo a la segunda ciudad más importante, a la segunda capitán más importante del mundo, en Nelore, le estamos vendiendo nosotros ganadería, le estamos vendiendo papuela, le estamos vendiendo semen, le estamos vendiendo el producto mejorado aquí. Entonces, algo debemos estar haciendo bien o algo deben estar haciendo muy mal los otros para que esto esté dando esa ecuación. Ahora, ojo, a veces nosotros nos centramos solo en Santa Cruz y anda, mira, Benny. Es decir, esto de aquí ha comenzado ya a irse para el norte y estamos volviendo al Gran Mojos. Estamos volviendo al Gran Mojos. Que fue como nacimos a la República Independiente. Así que, cuando Benny comience a funcionar como debe, con sembradíos de arroz y todas estas cosas también, creo que va a haber más molestia aún con el oriente. Estoy seguro de eso. Y cuando se le da a la gente condiciones o cuando la gente desarrolla asociativa, avanza, Carlos, en Cochabamba, yo siempre admiro y lo destaco, hay una industria de exportación de software que emplea a 5.000 ingenieros bolivianos y quienes están en ese clúster me dicen podría ser 50.000 y podríamos exportar 2.000 millones de dólares en software. Y, lamentablemente, se niegan a reconocer a este sector como exportador de servicios. Claro, claro. Quisiera terminar esta entrevista consultándote, estimado Carlos, ¿cuál es tu opinión? Como mencionabas mi conversación con Carlos Hugo Molina, Carlos Hugo siempre nos señala que no porque Santa Cruz lo busque, sino porque así lo indica, lamentablemente, creo yo, para el país, las proyecciones estadísticas, en algún momento de la próxima década, más de la mitad de la población boliviana vivirá en el departamento. Yo digo lamentablemente porque creo que a nadie nos conviene que haya este desequilibrio en el país. Y recientemente tuve otra conversación con un joven politólogo cruceño, Santiago III, y me decía, no solo se va a dar ese primer hito de que más de la mitad de los bolivianos, hoy solamente la primera mayoría, por así decir, pero después más de la mitad vivirá en el departamento de Santa Cruz, sino que llegará un momento, un poquito después, donde más de la mitad habrá nacido en este departamento. ¿Cómo ves ese momento? Primero, los desafíos, las oportunidades que plantea, pero también la inmensa responsabilidad que va a recaer sobre Santa Cruz con relación al liderazgo nacional. Yo digo que esa es una responsabilidad de Estado. Es una responsabilidad de Estado porque en el Estado tienen que entender esto. Ya lo ha escrito Carlos Hugo, hasta el cansancio lo ha demostrado, los números no dan lugar a equívocos, y entonces creo que el Estado tiene que ir preparando lo que va a hacer el desembarco en esta zona y tiene que saber qué es lo que va a hacer con la parte que quede despoblada. ¿Qué van a hacer con la parte despoblada? ¿Qué hay ahora en los territorios Laimex y Cacachaca? Contrabando y narcotráfico. Y no se puede vivir así. No se puede vivir así. Y fíjate vos, toda la frontera, cada vez es más extensa, la frontera de contrabando y narcotráfico. Y decime, ¿qué más hay? Absolutamente nada. Entonces, el Estado tiene que comenzar a pensar, tiene que... Este país tiene que imaginarse un futuro de otra manera y tiene que plantearse una nueva forma de administración. Yo no sé exactamente cuál será profundizar la autonomía, pero al máximo, al máximo, dándole a los departamentos qué quieran, tiene que ser voluntario, quién quiere hacerse cargo de 50 tareas. Y vos irás a tomar 4, el otro irá a tomar 20 y Santa Cruz a lo mejor 35. Y decidirá qué es lo que hará y en función de eso comenzará a funcionar. Y los otros se irán plegando a medida o irán asumiendo otras tareas en función de las posibilidades que tengan. Pero así como estamos, este país es viable. Yo siempre me pongo a pensar que Alhú me hizo una entrevista el otro día y yo le decía es tanto el miedo de este país de ser inviable que lo que debiera ser un derecho constitucional plantear, por ejemplo, el separatismo como lo hizo mi padre, la independencia, que debiera ser un derecho constitucional, vas y lo perdés en referéndum como pasa en Canadá, por ejemplo, cada dos años lo pierden los separatistas. lo han decretado un acto de traición a la patria. A mí no me estorbo de ser boliviano, no me estorbo de ser boliviano, no sé si entraría yo a una cosa de esas, pero te digo, eso debiera ser volitivo, de tu voluntad, quiero decir. y cada uno dirá si quiere o no quiere, pero este país tiene tanto miedo a eso porque tiene miedo al fracaso, los que manejan el país tienen tanto miedo a su propio fracaso que han puesto que sea traición esto que ellos no pueden solucionar, pero tampoco pueden darse el lujo de que alguien se le vaya. Porque ¿de qué van a vivir? El 70%, 75% de la comida de este país sale de Santa Cruz, no puede ser, no puede ser que el 25% sea pasando, o sea, este país tiene que hacer que todos, todos sean capaces por lo menos de comer su comida. Únzaga de la Vega, fundador de Farnes, socialista boliviana en el año 1937, decía la tierra está esperando el arado que haga saltar la espiga con la que amasaremos nuestro pan, que no puede venir de tierras extranjeras porque el pan es nuestro de cada día. A mí me impactó tanto esa frase cuando la leí a mis 16, 15 años que digo ¡Ey, es verdad! Y cuando miro Santa Cruz digo la tierra está haciendo saltar el arado, está haciendo saltar la espiga, estamos haciendo nuestro pan y curiosamente todavía seguimos enfrascados y esto es grave porque curiosamente seguimos enfrascados buscando y buscando trigo y trigo y hay países como Colombia que tienen lugares donde no hay harina de trigo para hacer pan porque no consumen pan de harina de trigo, consumen pan de maíz, pan de otras cosas y sus culturas los llevan a vivir de esa manera y no necesitan el trigo y nosotros nos volvemos locos porque no podemos ser autosuficientes en trigo cuando debiéramos decir bueno, si no somos autosuficientes en esto porque no nos permiten incluir el organismo genéticamente modificado, etc., etc., dejemos esto y brinquémosle a lo que nosotros sabemos hacer. Creo que en esas cosas a veces nos equivocamos pero nos equivocamos para bien porque en algún momento vamos a dar el salto y vamos a hacerlo bien. Yo te digo, a mí me preocupa muchísimo que este país lo estén inviabilizando cada vez más y el peligro de todo esto es el hambre y cuando hay hambre y hay mucha pobreza las cosas se violentan y terminás a los tiros y no debiéramos ya en pleno siglo XXI resolver los problemas a tiro. Es un camino sin retorno eso y no debiéramos hacer así. Estimado Carlos, te agradezco muchísimo por compartir tus ideas, tus reflexiones, tus pensamientos en este espacio digital creo que son muy oportunos y necesitamos afrontar este tipo de debate puesto que el país corre el riesgo de inviabilizarse y yo comparto creo que el país está en los últimos cinco años de ingresos por gas, por minerales de ingresos significativos digo y si no aprovecha todavía lo que le queda de este quinquenio para prepararse para el siguiente y vivir de una producción que hoy por hoy tendría que ser sobre todo alrededor del agronegocio o permitir que se desarrolle el turismo o industrias como la exportación de software el país va a estar en muy serias dificultades si yo creo que tenemos que plantearnos esto Oscar y tenemos que dejarnos de hipocresía y hablar de frente y decir lo que pensamos no es pecado ni delito decir lo que uno piensa o plantear un mejor país si alguien planteara volviera al tanguantín suyo eso seguramente te tendrían que meter al manicomio porque estás loco pero hay gente que cree que eso la eleva más bien y para mí es estar loco plantear una cosa de esas creo que tenemos que sincerarnos y hablar con franqueza y decirnos la cosa de frente como se llama tu programa nosotros necesitamos decirnos las cosas de frente sin ningún tipo de complejo ya no hay tiempo para emboscar las palabras hay que decirla como uno la siente así es muchas gracias Carlos nuevamente muy honrado gracias a vos Oscar un abrazo definitivamente lo que nos plantea Carlos Valverde es lo que tenemos que hacer los bolivianos y afrontar el debate sobre nuestro futuro sobre cómo construir ese espacio común en el cual con nuestras diferencias con nuestra diversidad cultural geográfica étnica de pensamiento político podamos tener una plataforma en el cual la nación boliviana se encuentre y pueda convivir en paz y trabajar para proyectar hacia adelante su progreso su desarrollo su prosperidad tenemos desafíos muy grandes por delante quiero reiterar mi convencimiento que el país quizás tenga unos cinco años más con un cierto estatus quo actual en el cual todavía tenemos ingresos significativos de gas de exportaciones de gas de exportaciones de minerales pero por hoy no se vislumbra otro sector alternativo que pueda generar esos ingresos se apuesta mucho a litio pero se hace todo lo contrario de lo necesario para desarrollar y aprovechar la ventana de oportunidad que nos ofreció la historia para introducimos al mercado internacional de litio yo temo que dejemos pasar también ese tren de la historia por lo tanto tenemos que aprovechar estos años para desarrollarnos en relación a industrias vinculadas al desarrollo sostenible como puede ser la agricultura la ganadería todo lo que es la actividad forestal pero también la industria de servicio no me voy a cansar de reiterar mi admiración por el clúster de exportación de software que se ha gestado en Cochabamba o lo que nos decía en un artículo reciente también Carlos Hugo Molina el desarrollo del turismo que tiene un inmenso efecto multicolagador sobre toda la economía y sobre todo la sociedad bueno vamos a seguir desde este espacio digital promoviendo ese debate les agradezco mucho por habernos acompañado mediante sus redes sociales en este nuevo episodio de de frente con Oscar Ortiz que nos vemos en el próximo en el próximo de la próxima CC por Antarctica Films Argentina